Hola, bienvenidos a Chatecas Marcon. A partir de ahora vamos a ir viendo una serie de artículos, una serie de proyectos basados en la Raspberry Pi. Este pequeño dispositivo que no creo que necesite mucha presentación y que nos permite realizar diferentes tipos de proyectos. Hoy para empezar vamos a ver lo más básico, que es el uso de una Raspberry Pi como reproductor multimedia. Vamos a ver las diferentes opciones y cómo se instala. La Raspberry Pi es un pequeño ordenador donde vamos a encontrar diferentes conexiones, como un lector de tarjetas SD, salida HDMI, conexión Ethernet, dos puertos USB 2.0, salida de audio analógica y vídeo RCA. Para convertir nuestra Raspberry en un centro multimedia vamos a poder usar un cliente Plex o XBMC. XBMC posiblemente esté más optimizado por lo que nos decantamos por esta opción. Entre las distribuciones que ofrecen XBMC destacan OpenELEC, RAS, BMC y Xbian. Por sencillez y rendimiento optaremos por Xbian. La instalación de Xbian es bastante sencilla, ya que existe un instalador gráfico donde solo tendremos que seleccionar la versión y la ubicación de la tarjeta SD, hacer un par de veces clic y en pocos minutos tendremos descargada e instalada nuestra versión de Xbian. Con todo instalado en la tarjeta SD es momento de conectar el cable HDMI, el cable de red y la tarjeta SD. Entonces, encendemos la Raspberry Pi y en cuestión de minutos todo estará operativo. Del funcionamiento de XBMC no creo que haga falta explicar mucho. Lo único es que si disponemos de algún dispositivo IOS vamos a poder activar la compatibilidad con AirPlay. De esta forma podremos enviar contenido desde YouTube o el que tengamos en nuestro terminal, tanto audio como vídeo, de forma inalámbrica. ¡Gracias!